El molino de viento Posición en cuyo movimiento la mujer gira alrededor de su pareja usando el miembro como un eje Primera etapa La mujer está agachada o arrodillada sobre su pareja Ella puede empezar la estimulación por un movimiento de vaivén vertical sobre el mío Segunda etapa La mujer bascula sus dos piernas a la derecha del busto de su pareja y empieza a dar vueltas Tercera etapa La mujer se encuentra en posición inversa de espaldas a su pareja Y puede continuar la estimulación vertical agachándose hacia adelante para cambiar el ángulo de guamá Ella continuará entonces el ciclo para acabar sentada cara a cara con su pareja Lo bueno es una posición graciosa original que permite experimentar sensaciones muy diferentes sin interrumpir la guamá Lo malo existe un riesgo importante de la salida involuntaria entre la segunda y la tercera etapa La gran apertura La mujer bascula la espalda hacia atrás y desliza una pierna bajo la de su pareja En el transcurso de la maniobra ella tendrá cuidado de sostener el piiii Bien apretado en su guamá 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 Para evitar cualquier salida involuntaria Ella podrá entonces ir y venir de forma transversal de izquierda a derecha para experimentar sensaciones nuevas Lo bueno es una posición original que resulta ser cómoda para la pareja Lo malo, riesgo de salida involuntaria durante el balanceo y aptitud de movimiento un poco limitada La posición de la amazona El hombre está sentado sobre una silla y la mujer se sienta en amazona sobre uno de los muslos de su pareja Y guía el miembro hasta la apertura de la guamá guamá Una vez el miembro introducido Ella podrá contraer sus músculos Gua 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 Para guardarla Piip Y evitar las salidas inapropiadas Lo bueno El hombre puede fácilmente acariciar los Uuuuh De su pareja para llevarla más fácil al Ah Mmm Posición recomendada a los hombres que sufren de eyaculación precoz Lo malo Amplitud de movimiento limitada Y Cu 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 Poco profunda Oh yeah Y esto fue todo Gracias por la participación del Conejo Y el oso de Hard Rock Estamos en la próxima ocasión Chao Uuuuh Subtitulado por Jnkoil